y bienvenidos todos a un nuevo vídeos express estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite en el día de hoy vamos a jugar con el pol saludable le damos a listo y vamos a jugar a ver si ganamos para alguna partidita y empecemos voy a ponerme algo aquí en paquilla algo guay esta la delta mu... no me ha dado tiempo ponérmela es en el chat a lo mejor se me oye doble eh una la delta si del pase batalla por cierto os ha filtrado que van a... eh... de fortnite unas imágenes... de... de trozos del antiguo mapa puestos en este ya os lo enseñaré y ya grabaré un vídeo de ello y espero que sea verdad que no sea una broma ni nada ok luego nos tiramos... eh... en próxima partida nos tiramos a... ahí mapa, desmarcar y ya está por cierto chicos ahora tengo gta en el ordenador osea grande foto 5 y deciros que... algo... seguramente grabaré algún vídeo eh... algún día de estos sin acuerdo no 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 Ok Su fusil, no, no, tranqui, no, no lo quiero Mira, en la casa que me he tirado yo, me la han looteado entero ¡Yupi! Ya empieza Halloween, eh Estamos cerca de que sea Halloween, a lo mejor hacen un evento de Halloween así, todo guapo ¿Te ha tocado? Scar, me cago en la leche ¿Por qué no me toca a mí y te toca a ti? Es que ya la quiero Me cago en el niño suertudo No, 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 no Toma por rata Paul que haces No te me pongas en medio Tío, déjame coger la sopeta Vale No tienes curas, ¿no? Como ahora me peguen un tiro Me cagaré Vale Esto se va a la merda Y esto me lo quedo ¿Por qué lo dices? ¿Qué haces, cabrón? Porque me has hecho daño, eh ¿Por qué no me hablas? No, ese coche es mío, eh Paul, dámelo ¿Dónde iba, eh? Se ha acelerado Espera ¿Tiene vida suficiente, Paul? Paul, sal Al de conducir ¿Has quitado la radio? Es que la radio aparte de molestar A veces tiene copyright No, 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 no ¡Gracias! 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 No la quiero. Bueno, Vol. ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¿Dónde iba este? ¡Graciosito! He oído un cofre. Tío. ¿Pol tienes un robot de esos vivos? Porque hay aquí un par de cofres de... Un cofre de estos... No. Efe. Porque vendría bien. ¿Eh? Sí, depende... Depende del día. Pol, me vas a mi lascar. Normal, vale. Pol, Pol, Pol. No, no, no. Que aquí abajo hay robots de esos. Y si los llevamos ahí, tendremos el cofre ese, todo guapo. Venga, Pol, que me lo llevo. Sí, viene algo. Sí, viene algo. ¡Hostia! ¡Pilotas! Pol, construye. Pol, construye. Sí. Sí, sí, sí. Pero, no, si te... Si te tocaba la escopeta esa, todo guapa. Baja aquí, baja, 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 baja. Sí, por eso lo digo. Te doy las balas. Y a mí no me gustan mucho los francos. Cuántos más XP de estos, o sea, puntos de experiencia vienen mejor. Arriba ahí. Arriba aquí. Aquí, aquí. Mierda, ya desaparecen. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da... No me ha dado tiempo. ¿De qué han balas de fusil para darme unas pocas? ¿Cuántas tienes? Ok. Yo voy mirándose gente o no, eh. No se ve a nadie por ahora. O también decir que estamos súper altos. Pues baja un poquito. O ahí sí que hay gente, eh. Aquí llevo... Sí, 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 por, por, gente, gente. Le he quitado 20 y pico de escudo. Eh, 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 eh. ¿Qué es ese Iron Man? ¿O qué? Ah, no. ¿Llévalo de Iron Man o algo o qué? Hostia. 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 Vuelve escondido, vale Y tiene la escopeta más buena Puta rata ¿Qué? Tío, qué asco me ha dado Que la rata esta Qué asco de pavo Vale chicos, si hago este trozo así hablando yo Es más que nada porque Voy a despedir ahora el vídeo Espero que os haya gustado mucho Y todo eso Si he cortado así y estáis escuchando esto Es más que nada porque se me ha googleado el vídeo Se me ha recortado y se me ha liado Así que nada chicos, chao chao, ¿vale? Chao 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 chao